No miren, no van a notar Puedes usar el Bulky Alguna aplicación de notas que tengas en el teléfono Ah, en notas? Si, también O por ahí una hoja ¿Tú puedo dar las alternativas? Si, por favor ¿Pensé esta? ¿Tomás no te enojas? No sé si soy del gancho O sea, me da así ¿Pensé la parte de donde están notas ahí? Si, si, pasa que no me gusta tomar más notas físicamente ¿Tienes papel? ¿Tienes papel? Si, una hoja Estas, no? Son muy chiquitas Pero mejor una hoja Si Ah, tengo una piscera por ahí Ah Ah Soy un ciego Creo que nunca hay tanta la piscera punta Bueno Bueno, vamos a ir a contar antes Perdón Se suicida Ahí está Muy bien, gracias Gracias Venga Venga, señor Venga, venga, venga ¿Ven? ¿Se fue? No, no pasa nada Bueno, primero, hola y gracias a todos acá y acá Me llamo Gasmín, como todos saben desde ahora Trabajo con el Metodomín Es un emprendimiento que tengo hace casi dos años Acá como les digo Vengo un nacimiento particular de historias llenas de viajes y aventuras Y realmente El descubrimiento y la luz para empezar a hacer este trabajo fue en un viaje Seis años bajo relación de dependencia, multinacional Y ese tipo de estructura Hasta que un día dije Me voy de viaje Literal Y en el viaje se prendió la chispa del trabajo de vuelta Salieron oportunidades Con el tiempo, con la prueba y error Entender un poco más Escalable le ayudó a un curso de emprendimiento Llegué un montón a darle forma Al proyecto, a la idea Al de Gasmín te ayuda a organizarte con tecnología Pero le faltaba una estructura Le faltaba una vuelta también para poder significarlo mejor Y como van a ver Desde la vestimenta hasta la presentación Me voy a ver muchas flores Como les decía Hice atención al cliente de muchos años Trabajé por venta por objetivos Viví diferentes Soy grafóloga Soy azafata Soy técnica eléctrica La vida me llevó por muchos caminos El departamento de mejora continuo Estos 6 años en esta empresa Realmente fue la prueba de juego con auditorías Y sobre estas normas que vienen en ciertos rubros Que hacen que la vara se empiece a subir En el viaje terminé con reflexión en el coste Y ahí empecé de cero de vuelta Y decir Acá se falta organización No importa que sea un rubro Que sea una recepción Que salgan voluntarios Yo no quiero hacer mal el trabajo Porque soy despistada Y todas estas herramientas ayudan a los despistados Es decir No quiero fallar en esto ¿Cómo puedo hacer para que el próximo día me salga mejor? Y si Y acá en donde Les digo El mundo está cambiando en muchos sentidos Y que dos personas hayan venido con el teléfono Habla de una estadística que viene después Muchas personas están usando ya el teléfono Sería lo que les dejo a los que vienen con teléfono Cómo hacer para organizar En la computadora Y tener acceso a todo lo mismo en el teléfono Sincronizado Tenerlo online La computadora La computadora No la reembrasaría A la computadora No, yo tampoco Yo sé cómo salirse de la billetera Claro Porque no puede trabajar Por eso Pero sí Pero bueno Si esos dos multos están bien sincronizados Puede ser una bomba positiva ¿No? El 26% de los usuarios usan el teléfono online En Argentina Argentina tiene unos números re altos de uso también del teléfono Esto es algo de tenerlo en cuenta porque Este multitasking también que vamos teniendo en los trabajos Se puede Realmente El multitasking termina estando en el teléfono Y te suena a toda hora Y tenés un montón de notificaciones Bueno Con estas herramientas también le iré a separar un poco la vida personal y la laboral Que uno sepa disociar Entender en qué cuenta está Y qué cosas necesita para una cosa Para el otro y poder disociarlo Bueno Y ahí les planteo a los que tienen computadora ¿Qué pasa si agarramos todo lo que hay en esa computadora Y vemos el macro y decimos ¿Qué hice en todo este tiempo? ¿Qué hice? ¿Cuántas semillas planté? ¿Sí? Los que usan mucho compu o panas laborales ya hay 15 años de computadora Si uno no la perdió o rompió la computadora y perdió un montón de archivos Puede ser que ya está, empezó de cero varias veces Pero bueno, hoy se puede evitar eso Si les ha pasado de cambiar el teléfono Que terminan poniendo la cuenta de usuario de email Y recuperan contactos Recuperan todo ¿Sí? Ahí les es que por no tener sincronizado simplemente un tilde Por no prestar la atención un tilde No pierde todos los contactos cuando cambia de teléfono O cuando cambia de computadora Cree que tendría que instalar un montón de cosas de vuelta Y realmente no hace falta Si puedes explicar Me pasó hace unos meses Que un día para el otro se me quemó el madre de la computadora Estuve una semana para ver si dije si me la compró o no Y cuando la intenté llegar a reparar me dicen ¿Querés que te salve algo? Ese no es el problema El tema es que me quedé sin computadora una semana Pero perder Yo sé que no perdí absolutamente nada Y que volví a iniciar sesión Y que me volví a todo lo que yo tenía como si hubiera estado antes Instalarme unas aplicaciones de vuelta Y chao Entonces Vienen a recogerlas lo que ya se llamó Consciente e inconscientemente Les puede pasar que a veces Imaginen esta computadora de quince años de archivos Diez, cinco, no importa Diciendo Uy, esto lo quise hacer en un momento Y quedo el archivo por la mitad Y quedo un manual de procedimientos viejos Que un día hicieron para uno que entró O mismo uno haciendo las notas En los casos más personales De cómo analizo mis finanzas Un día hice un archivo y dije Me voy a poner mis finanzas Y después no se mantiene en el tiempo Y empezás a encontrar esos resúmenes de cuenta transferencias Y al final nunca terminás haciendo nada completo Nunca terminás teniendo un número al final Vamos a trabajar los dos hasta la vez Lo hablamos, lo vamos corrigiendo ¿Qué más? Bueno, etapas macro del método green Como para hacerlo simple Organizar, actualizar y mejorar Primero organizamos la computadora que tenemos Actualizamos las herramientas que necesitemos Que realmente nos sean útiles Que le vamos a dar seguimiento Y de ahí podemos proponer una mejora Se van a empezar a generar solas las mejoras Ya con esta etapa y esta etapa Esto sale solo por default Bueno, el proceso es un poquito más largo Y también quiero mostrar esta realidad del proceso No es que un día me siento una horita y termine Con una concu de 15 años no va a pasar eso Y menos con un equipo entero de trabajo Entonces, la primera etapa habla de comprender Comprendamos que la tecnología cambió Que las maneras de trabajar pueden cambiar Aprender, ahí va a ser capacitación Nadie lo sabe, es tecnología de dos años quizá Un año y medio, hay cosas que salen todos los días ¿Por qué lo tendríamos que saber de antes? Es aceptarse, aprender, aplicar, a tocar, a tocar botones A ver qué pasa, a ver qué mala cosa me mando No, por más que siempre las ganadas Con todo esto podemos recién llegar a la etapa de organizar Si, esta etapa es la que más lleva tiempo Cuando tenemos los datos organizados Podemos empezar a controlar Hablamos de vuelta, no es el ejemplo de las finanzas personales Comprendí que me llegan diferentes fuentes El banco, la pala, el efectivo Aprendo cómo controlarlo, aplico esa gestión Ya tengo la información organizada Y ahí voy a poder hacer el control de todo eso Y medir, bueno, cuál es mi presupuesto Qué quiero hacer con esto Cuál es mi proyección Y va a ser optimizada Y esta rueda no puede parar En la mejora continua O en muchas metodologías se habla de esto De que sea, una rueda de que sea Pero tiene que siempre ser desde un escalón más No hablando de lo mismo Resolver los problemas de raíz ¿Qué más? Bueno ¿Qué son los cinco por qué? Los cinco por qué es una herramienta De preguntarse el por qué, justamente El por qué de las cosas ¿Por qué lo necesito este archivo? ¿Por qué lo necesito esta herramienta? Y si no se validan los cinco por qué O podrían ser algunos más No se puede decir Ejemplo, tenemos un problema Ya sea, no sé, de mantenimiento Se rompió la compu, no encuentro algo Preguntarse ¿Y por qué? ¿Y por qué no tiene un lugar definido? ¿Y por qué? Porque nunca nos pusimos de acuerdo Con el equipo de marketing ¿Y por qué? Porque no tenemos reuniones mensuales Y el problema o las El problema raíz nunca puede ser una persona Y esto es muy típico de las empresas No, porque no quiere, porque no tiene ganas El problema no es la persona Si hablamos de una empresa y de una estructura La empresa se tiene que acomodar Para que esa persona esté bien Y que no sea el problema ¿No? Porque le falta capacitación Y le falta alguna herramienta Entonces, ¿qué más? ¿Qué es el trainer? ¿Y qué es lo que les propongo hoy? Bueno, son los cinco ¿Por qué? No sé de esas que decía ella Los cinco ¿Por qué? Le podés preguntar en base a cualquier cosa En base a lo que quieras ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y hasta que no le terminemos de contestar Y no encontremos el problema raíz Ah, oye, no es que son por qué De preguntas del trainer No Y me pongo un nene de cinco años Y te digo ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ese ejercicio, póngaselo Justamente problemas repetitivos Que pasan Preguntarse el cinco ¿Por qué? Y muchas veces Te encontrás con la respuesta Que no tenés ganas de escuchar Sí Y ahí es donde está Resolver el problema raíz Es decir Bueno, me tengo que poner A trabajar con el equipo de marketing Para definir cómo va a ser esta estrategia Porque si no Siempre faltan cinco para el peso Entonces ¿Qué será muy bien el tema que les propongo? Primero es plantarles una semilla De Y en la primera etapa De comprender Comprender Que puede haber Diferentes maneras de trabajar Que puede haber Diferentes maneras de comunicarse Que los paradigmas son Distintos Y que la tecnología Y las diferentes herramientas Dan Dan lugar a todo este cambio Autodiagnóstico Acá les hago una referencia ¿Qué usan de todo esto? ¿O cuáles no conocen? Todas menos Pinterest Todas menos Pinterest ¿Dónde están perdiendo? No, vale O sea No es que La conozco Y a veces siento Porque no la uso seguido ¿Cuál? ¿Cuál? ¿No? ¿Entrelo ¿Entrelo? Ah El Black El Black El Black El Black El Black El Black Bueno Estos dos Con esto Hacen una combinación ¿Listo? Estos tres Ahí es como ¿Cómo combinas? Justamente ¿Cómo combinas Y estandarizas Todas estas tecnologías Para hablar en el mismo idioma En todas? No importa donde lo mires Podrías estar hablando de lo mismo Ejemplo Yo tengo una página que me interesa Y le pongo un marcador favorito Lo pongo en mi barra de favoritos Pero a la vez Si me suscribo Me va a llegar un email Y si me llega el email Seguramente me llega un adjunto Entonces yo ya tengo Drive Tengo el email Y tengo la barra de favoritos Con esta página Y con esta misma persona Si yo lo identifico de la misma manera Ejemplo Información de páginas web Yo estoy interesada en páginas web Me suscribo una página Me la guardo en favoritos Me va a llegar el email Me va a llegar un adjunto ¿Dónde ubico todo eso? Queda volando en el email En la bandeja de entrada Y todas las semanas Te llevo una notificación diferente Que nunca la lees O decís Bueno Lo guardo acá Y cuando lo necesito Lo vengo a consultar Pero yo sé que está acá Y esa es la diferencia Queda en el mail Y después lo busco en el mail O armo una biblioteca Dentro de mis carpetas No importa qué herramienta Es decir Acá siempre va a estar Lo que quiero leer Lo que quiero leer de No sé Azafata De grafología O de las otras carreras Bueno Esto es un poco de Alguna de las herramientas Que hay ¿No? Entonces Eh Strip 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 ¿Cómo se dice? Strip Strip ¿Qué más? Bueno ¿Cómo puede estar estructurado Un proyecto? No importa cuál sea Si hablamos desde Capas Que es una metodología De cómo analizar un negocio Uno en la empresa Ya sea De vuelta En el mail O en la información De las carpetas Tiene que responderse El cómo de la empresa El qué de la empresa El qué de la empresa Quién o el cuánto Y acá también Involucrando al equipo Qué funciones tiene cada uno Cuántos Trabajos tienen Que la persona No sabe Qué es lo que hace Nunca tienen Nunca las descripciones De puestos están actualizadas Nunca Nunca O sea Solamente para el vuelo A fin de año Están actualizadas Y hay una inconformidad En esas Frentes Frentes La gente tiene mucha impotencia Como Esta es mi descripción de puestos Pero hago 20 cosas más No Bueno Pero deberías hacer esto Pero las excepciones O siempre que hagas todo esto más Por ahí nos formalizamos Y actualizamos Y en este formalizar y actualizar Se puede tener la información A mano de todos Si yo ya sé que a mí me agregaron una función Entro a mi descripción de puesto Y lo agrego Total Puedo ver un registro De cómo se está editando el archivo Y una persona que lo controle Y le hablo a una persona de recursos humanos Diciéndole Dejarle que cada uno Haga su propia descripción de puesto Que la tenga a mano Medio que me... No Si Pero Pero bueno Eso Bueno Pero ahí donde vamos Se planta una semilla Entenderte que la información Tan privada Yo entiendo que los números puedan ser limitados Pero Si la persona que trabaja en una empresa Nunca puede ver el panorama De lo que es la empresa De cuánto se ve en el equipo De Ah, vos trabajás acá Yo hace cinco años Que estoy y nunca te había visto No sabía que eras vos el de los mails Porque encima Después dentro de los mails Se conocen todos Están siempre en copia Pero bueno Teniendo en cuenta Cómo en nuestros últimos proyectos Cómo hacemos para decirle eso ¿Qué herramientas hoy Básicas podrían tener En cualquier computadora o teléfono? Uno sería Y acá hablando bien De Google Bueno Acá me metí con Apple Pero El Play Market Del teléfono O sea en el teléfono Las aplicaciones que se bajan El Google Chrome en sí El navegador Google Chrome Tiene sus propias aplicaciones Las hojas de cálculo Que sería el Excel de Google Tienen sus propias aplicaciones El Gmail tiene sus propias aplicaciones ¿Cómo? Se abren puertas Pero... Nada Muchas Yo voy a hacer un repaso De estas herramientas Pero ahora las vamos a ver en vivo y en directo Viendo las aplicaciones en sí Contactos Google Contactos O la agenda misma de contactos De teléfono La mayoría veo que tiene iPhone Sí Todos No, acá Yo y vos Estamos haciendo Todo lo demás con algo Bueno, pues justamente Google y iPhone Tienen una pica Que no van a dejar Y hay un montón de cosas Que se ponen complicadas A la hora de hacer una configuración Ejemplo Los contactos Justamente por este ejemplo No están sincronizados Hay que hacer un par de configuraciones Fuera del teléfono O que están metiendo Una herramienta diferente IFTT Que después hablamos de esa Para hacer la sincronización Bien de contactos Y que tengamos todo eso salvado Automáticamente no se hace Por más que haya justo la cuenta de mail Google Photos Que también sería El Cloud de iPhone O el OneDrive O el Dropbox En todo caso también Donde pueden guardar imágenes Google Maps Y My Maps Que es otra herramienta Esto Yo les vuelvo al No tanto personal Sino al laboral Una persona Que hace recorridos Un cadete Tranquilamente El trabajo En un estudio contable Que tiene el cadete Lo hacen en una planilla de Excel Y todos los días El tiene que ir a la oficina Verificar Que es A donde tiene que ir Tranquilamente La opción podría ser Te hago un recorrido En el mapa Y en el link del teléfono Lo tenés actualizado Y ya sabes Donde tenés que ir hoy Apenas salís de tu casa Y si lo modifico A las 10 de la mañana También está online Y vas a saber Que tenés en el otro lado Y eso Pero no Pero en el Excel Está la información Y en eso también Queda la información Y lo tenés en el teléfono Pero Bueno Google Chrome El beneficio Es decir Ya lo usamos En la computadora Va a ser que Que si uno lo usa En el teléfono Tiene todas las mismas configuraciones Contraseñas Si uno cambia de computadora También va a tener todo igual Cloud Search Una herramienta Que se usa Ejemplo Yo pongo Mi nombre Dentro del Cloud Search Y me van a aparecer Los emails El calendario Todas las herramientas Relacionadas Que tengan ese nombre Te va a aparecer El conjunto Calendario Documentos Si lo nombraste dentro De un documento Te aparece todo Te buscan Dentro de todas las mismas Te buscan todo Hubo grupos No sé No tuvo mucho éxito La verdad Pero los que lo usan Le dan un muy buen uso Me decías de Slack Que no sé qué conocías Slack es El reemplazo de WhatsApp Para el trabajo O sea En vez de usar WhatsApp Que muchos lo usamos Para trabajar Es Slack Lo usan mucho los tecnológicos La verdad Si aparte es más fácil Para mandar archivos Todo eso O sea Si Si Bueno Ahí tiene una integración Con el email Tiene integración con Trello Tiene integración con varias herramientas Pero bueno Es listo WhatsApp no se usa para trabajar Y por ende Tienes que pensar Que tus proveedores Por lo menos Con tus proveedores También los vas a tener que meter ahí adentro Ahí es cuando Una empresa cuando decide hacer el cambio Sabe que en un momento También tienen que empezar A educar a sus proveedores Sus clientes O sea Necesito que me des la información De esta manera Y se empieza a hacer en cadena Todo eso Solo es medio Contra el mundo Google Plus Tampoco tuvo mucha Mucha fama Que es una red social Que es una red social Y si Cuando vos Si Cuando vos estas en Google contactos Cuando vos estas en Google contactos Vos me agendas en el Google contactos Te va a aparecer Todos los datos que yo puse en Google Chase como perfil quizás simplemente pusiste mi email como agendado y te va a salir todo lo que yo tengo en el resto del perfil y lo tenés agendado en el teléfono no, pero si completás bien tu perfil que en general cuando usás la configuración inicial lo terminás poniendo teléfono dirección a una empresa y los datos normales te lo va a tirar relacionado al email sin necesidad de que vos ese dato lo hayas tenido antes tiene sus precios en contra depende si uno quiere ser encontrado o no pero para ser encontrado o para que la persona pueda verificar tu identidad puede ser práctico total es un perfil que queda no, no, no entiendo que ese luz o sea, lo ocupado que nos estás compartiendo creo que ninguno usa lo más pero es una red social sería como lo que tiene a favor no, queda ahí sí, queda ahí sí, quizás yo me voy a hacer eso de una clase que bueno sabemos que no hay una cosa no hay acá 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 no tuvo fama no significa que no funcionó en el mundo comparado con la regalura de redes sociales no hay conversiones porque están muy bajas en el uso pero quizás está bueno pero quizás está bueno lo que dijiste que es si quieres que te encuentre es un lugar más donde podés dar visibilidad de tu perfil de lo que vos quieras comunicar sin necesidad de ser algo personal claro es una buena herramienta para que te encuentren yo creo que soy para eso no hay no hay no hay no hay gmail muchos conocen el email de google inbox es otra manera de ver gmail es otra tiene otra visual aunque el formato nuevo si algunos vieron la actualización que se hizo en el gmail tiene justamente aprendieron de inbox para ponerlo dentro de gmail hangouts y nif que no es lo mismo pero tienen parecidas funcionalidades entonces hangouts es una videollamada y lo importante es que o pocos la aprovechan que es que se puede compartir pantalla ejemplo a mi me pasa de dar capacitaciones online donde quizás la persona no me da la sesión no todas las veces me dan la sesión sino como administralo vos yo solo te enseño entonces la persona me va mejorando la pantalla y es anda acá para acá anda para allá y lo hacemos en práctico y no tan en lo peor meet es para hacer la unión este ejemplo cuando ustedes las mandan una invitación del calendario si alguna vez tienen una cita individual conmigo yo a todos les mando una cita en el calendario y tienen la opción de agregarle en vez de poner una dirección porque no nos vamos a encontrar en persona directamente te da un link de reunión entonces a la hora de la reunión todos se suman al link y estamos en videollamada reuniones de 5 de 7 de cuando quieras mostrando la pantalla el calendario el bendito calendario no importa que herramienta sea pero un calendario para tuve mucha agenda de papel tuve mucho no me voy a negar a eso pero entre revisar el papel porque muchas veces nosotros tomamos notas y jamás las volvemos a ver en nuestras vidas o sea notas re importantes jamás volvemos a ver porque quedan en el papel y nada más entonces una reunión que si es con alguien por lo menos un calendar que te suene el teléfono que le vas a prestar atención seguro es para tiene mucho de esto de llegamos tarde a todos lados con esto si lo podemos hacer un poquito menos pues va a ser bueno para todos el tráfico después es súper rosa pero o a última hora me van a estar preguntando che dónde era cómo era la dirección pero el tas el paquete de herramientas uno va a ser documentos ahora lo vamos a ver pero funcionalidades que uno le puede dictar que uno puede ver las notas que tomó con el teléfono o que tomó con otra herramienta las puede ver ahí mismo hojas de cálculo que sería como como el Excel tiene sus pros y sus contras no tiene sus pros y sus contras y hay otras herramientas también que las desplazan y todo que son mucho más lindas que lo es otro no es el paquete presentaciones que sería como el powerpoint tiene a ver se le está metiendo inteligencia artificial este tipo de herramientas entonces te empieza a hacer sugerencias de che esto queda más lindo esto quedaría mejor por acá te empieza a hacer sugerencias hasta de cómo lo haces si le gusta la presentación aprovecha la herramienta formularios yo creo que algunos completaron para venir que es esto recopilar datos de quién es a qué hora y ya tienes todos los datos en el mismo lugar así es la información de cómo es el evento de qué es lo que necesitan saber o qué es lo que necesitan tener y puede quedar Google Sites es una manera muy fácil de hacer páginas web una manera ahora también se los voy a mostrar pero es una manera de hacer páginas web que parece una presentación porque es texto imagen video YouTube archivo lo que sea ponés es muy fácil de hacer y tenés un link que podés compartir y que otros lo pueden ver y se ve como una es más fácil que Wix y gracias a yo mucho pero el tema del dominio es diferente se maneja diferente siempre voy a decir sites.com pero depende para qué puede ser igual si pagás un Wix ya le sacas la verdad que yo no lo usé pero yo creo que no yo había escuchado una limitante como la que vos decís después ya tenés una parte de hacer web pero porque es lo que todos quieren y solo nos pagamos sería raro que no hiciste esa opción es más simple el site vamos a la presentación en vez de hacer una presentación un powerpoint uso el site que queda mucho más lindo y es solo un link es eso es un link práctico Google Keep yo lo adoro es el de notas si uno tiene OneNote o el de las notas de iPhone el Keep se va a poder ver dentro de las presentaciones dentro de todos los paquetes del paquete de herramientas Google uno va a poder ver ahí costado el Google Keep entonces es como bueno tengo todo junto en un solo lugar ver esas notas que uno anota siempre y que después nunca ve por lo menos la tengas al lado del email o al lado de la presentación y podés empezar a cruzar más la información porque no vas a tipearlo de vuelta entonces es copiar y pegar y nada más extensiones y complementos es lo que les hablé extensiones la del pulcro los complementos los internos de cada herramienta Trello ¿qué es Trello? Trello abre una puerta también a diferentes maneras de trabajar que es tarjetas ahora lo vamos a ver muchísimo no le puedo decir más que la cosa yo la no sé pero me parece muy poco la sátil no sé ahora vamos a ver hay que ver qué le pones y ahí es donde está de vuelta vamos al paso anterior la estructura y el organigrama si no está definido eso en los pozos de notas se empiezan a anotar 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 y qué sentido con qué fila anotaste tres veces lo mismo ya todo el mundo le pierde respeto a la herramienta y se desgoja ¿a mí una buena para poner Deadline si eso conoces? Trello es buena 10.000 es paga pero está buena 10.000 está muy buena pero o sea para un equipo de desarrollo de software que pueda poner Deadline ¿qué te deja hacer es ponerle play de tiempo a un mail? play con los programadores y diseñadores necesitan mucho medir los tiempos yo también medir mucho los tiempos pero es una extensión que le pones play y pausa desde cualquier lado entonces es práctica de usar TIP 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 está más en desarrollo y KIP es una nueva manera de trabajar también o sea esta rompe quizás esto reemplazaría todo lo demás que vimos de antes KIP sí KIP reemplaza casi todo lo que vimos de antes es una herramienta donde uno le pone un deadline pone adentro un archivo pone abajo una presentación después están los comentarios en un solo lugar tenés todo todas las herramientas del proyecto es gráfico ahora el maná que lo tienen bueno Kambangi es la específica de Google que sería como el Trello también tarjetitas para hacer el seguimiento de tareas Firewall esta se la recomiendo para todos los teléfonos Firewall es un liberador de espacio de memoria que te dice lo que ya tenés en la nube eliminarlo del teléfono sin sacar memoria del teléfono o en la nube misma tenés archivos repetidos o tenés memes te reconoce memes tipo memes y repetidos y te dice eliminado y ves 300 te aparece wow esto para usar desde el Firewall está muy grande ¿cómo es? Firewall sí File de archivo File después el Google Vault es una herramienta para hacer la migración justamente en muchos de los miedos es el momento de la migración y esta herramienta te pasa los contactos los emails no los documentos todavía y eso es para más hablé con Google y le dije ¿cuándo van a poner esa integración? ¿cuándo van a poner la integración de... bueno ¿por dónde la viste con Google? si vos tenés un paquete de G Suite tenés un chat online las 24 horas son muy buenos responden a ustedes eso es un... no sé si lo había visto después te mandan el chat de la conversación y todo pero las veces que me comuniqué lo solucionaron eso es lo práctico pero bueno esa es una suscripción para esta herramienta se llama la capacitación online G Suite y lo que hace es una extensión que también la vamos a ver que te va mostrando qué podés hacer en el momento te va enseñando también tiene cosas de inteligencia artificial y te va diciendo acá en esta hoja de cálculo podrías hacer esto, esto y esto si estás en tara en el momento y no sabes qué hacer con la herramienta esta te dice qué podrías hacer en Marketplace donde bajamos muchas cosas pero vienen otras más clases online dijimos el Zoom algunos ya lo conocían el Zoom el Zoom todavía no lo tenemos el Zoom está bueno para hacer capacitaciones online y encima quedan grabadas entonces eso es un gran aprendizaje a la hora de hacer capacitaciones online qué hice qué vengo haciendo repetitivamente que me viene funcionando con una clase online bueno de a poquito esto hacer la mejora recopilar lo que ya hicimos ponerle nombre y te hicimos uno más Strip Strip es un CRM los CRM son herramientas para seguimientos de clientes lo resumiría muchas aplicaciones sencillas vienen con su propio CRM esta es una y esta relación estas cosas están relacionadas con Google la conocías en SIP no está buena cuando se trabaja en equipo porque uno puede ver todos los emails de todos con respecto a ese cliente entonces esto de es mi email me lo mandan a mí pero no te puse en copia en un solo lugar no es todo el historial del cliente es para mí y este DT lo dijo la de que Buffer es una de publicaciones de publicaciones y redes sociales la de la de las tres si es Buffer si Buffer lo que hace es si yo comparto el Twitter también compartimelo en LinkedIn y en otro lado te ayuda a publicar en varios lados de una sola vez planificar las planificadas publicaciones hay varias es igual tala del Google también ¿cómo se llama? hay varias hay pero es que la del Google se llama ah sí GoodSuite ¿cuál? es GoodSuite GoodSuite bien está SocialGuest también está muy buena gest mejor dicho es una española que también cumple las mismas funcionalidades IPT IPTT significa IF THIS THEN THAT esa herramienta es pero de vuelta la dejo para el último porque las otras zonas básicas si no has coordenado eso esta herramienta es automatización es general sí podría cambiar de logo me gusta mucho creo que es así sí, sí yo la busco en Facebook y acá aparece ¿qué hace esta aplicación? ejemplo también miremoslo a nivel empresa una persona que llama por teléfono esto es cada vez que a mí me suena el teléfono poneme en una hoja de cálculo cuánto tiempo duró la llamada y a quién llamé si yo salgo de casa apagame el wifi si entro a casa prendeme el wifi te va tomando es IF THIS DEN THAT si usa Maps quiero que me prendas el wifi si tengo una llamada telefónica quiero que me lo pases a una hoja calculo siempre le das dos acciones si a mí me llega un evento en el calendario no sé quiero que me llegue un email no sería muy imposible que ya se pueda tengo un montón activada si publico en twitter publicamos en el linkedin siempre nos olvidamos de publicar en el linkedin es una red social que mueve mucho que puede tener muchos contactos y es muy difícil tener visibilidad también ahí adentro porque hay tanta gente que es difícil ser visible puedes tener 20.000 contactos pero que después ¿quién te sigue realmente? ¿quién te conoce realmente de todo eso para dar un paso más? uno agrega mucho y mucho y después nada falta más compresión pero bueno y FTT lo que va a hacer es esto si publico acá también publicamelo allá y si te hace algo que vos no querías quedar y lo reemplazas vamos con el básico estamos en el navegador ultron si todos tienen siempre el usuario siempre tienen el usuario acá tienes 1, 2, 5, 10 hay veces un montón de usuarios acá error error yo no uso Gmail yo uso Outlook no sé por qué me acostumbre si es una maña pero es maña no me digas que no es maña porque hay funciones que no tiene me parece como que Gmail tiene como el diseño que no me gusta no es claro o sea no es claro cuando empieza la conversación si 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 el maño que también es mucho de los funciones que vamos a entrar a ver yo soy Outlook entonces como que empezamos a la conclusión trae abrimos entonces se pase al mundo de Apple y es complicado si Outlook 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 es una buena versión y también con la versión una versión una versión es una versión con cualquier producto 98 93 98 y si hay clientes donde por la tecnología que tiene quizás no debes instalar extensiones esta una con con otra tecnología en 2018 una con misa 2010 y es hay los pasos que la evolución va a dar muchas cosas más puedes usar con Outlook no puedes usar estrict con Android no con Outlook no puedes usar estrict si tengo iPhone, pero tengo algo de Google y me gusta el Outlook, bueno como hacemos para igual amigarnos con todo eso, pero que tenga sentido entre si. Si, si podes usar todo, yo Outlook lo uso para las cosas mas personales y Gmail lo uso claro para cuando te voy a mandar otros mails. Yo les voy a mostrar algo, un truquito de aca, es los diferentes usuarios de Chrome, yo tengo muchos, pero cada uno tiene sus propios favoritos, y ahí es donde les decía separar la vida laboral de la personal, mi cuenta de mail personal no va a ser lo mismo que en el laboral, sería la idea, estos favoritos son la prioridad de mi trabajo con método green, quizás mi cuenta personal solo tengo el del banco, el del email y algunos otros un poco mas, o de intereses de estudios. Perdóname, vos sabis mostrarles que tenemos un montón de iconos, de esos objetos, cada uno que abris, lo abris como bloqueada, iniciando con otra una nota diferente, no? Exacto, te mostro el del banco de musica, te digo, esta banda de musica tiene estos favoritos y estas prioridades, ahí es donde están las prioridades de cada uno, cada una de las herramientas o de las sesiones va a tener diferentes, administración y recursos humanos, va a tener diferentes prioridades. Normalmente, para ti, varios clones, ahora, yo lo estoy usando cuando me explico, es histórico, y, porque hay que decir que Google, YouTube, todo lo que está en YouTube también está comentado, todo lo que vos usas, te va a formatar más algo que vos. Las sugerencias. Esto, claro, vos te usas, 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 y te usas a, vos te usas en Google, no? Es decir, ok, te usas en tu tipo de información. Entonces, la que yo uso para el trabajo, para el trabajo, es muy diferente, la que yo uso en la vida personal, entonces, para que, yo también, no sé, necesito saber mucho sobre este tema, estos temas, y no sé, empiezas a buscar. No sé, bien, 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 no sé, que personalmente me interesa, entonces, tengo todos mis historias, todos mis videos, otros videos, todos mis videos, todos mis videos, todos mis videos, Y así, taréndulos mis shows y el link de llov, por ejemplo, en Google, así que dirán, o sea, que vos veas, no sé, aquí, escritos en Google, ser internet, he fijados en Google, estas cosas, ahora tengo el directivo en Google. Bueno, sí, no se mezclen esos mundos, si ya hay una diferente cuentafteal, de temas diferentes, y lo podés tener abierto todos los dos, los siete, los quince veces, no pasa nada esto sería las prioridades prácticamente de otro y uno va cambiando de sesión más rápido ¿cómo duras el acceso directo para que hagan una cuenta distinta? ¿esa es la parte? esta parte, para esto si no estoy levantando, por supuesto, administrar usuarios y añadir perfil o sea, el configuramiento de tal a todos tienen la elección de conocimiento crear el acceso directo y ahí te va a pedir que te lo des después de esto te va a pedir que te lo des con tu email y con tu contraseña y ahí empiezan a venir todas las contraseñas guardadas en historial, empieza a sincronizarse todo de vuelta, se me acaba la ropa yo me utilizo Chrome tengo el historial, tengo los favoritos las configuraciones tengo todo bien, una pregunta ¿qué más? tenemos por ahí bueno, entonces el usuario Chrome es una de las muy básicas esta barrita de acá vengo como está haciendo esta integración al día de hoy llego en el email y digo al lado el calendario ya veo mi agenda del día las notas las notas que fui tomando en el teléfono si vos tuvieras la aplicación esa y estás en el Gmail vas viendo las notas de cada una de las cosas ejemplo tomaste nota en el subte y después la mandás en el email o de pasar caso caso real y después está un task que es otro tema bastante amplio pero que hablaría de cómo manejar las tareas en el equipo tenemos un pod perdón trello lo que yo puedo hacer es este email convertirlo en una tarjeta ahora vamos a ver pero es una tarjeta que te puede tener un responsable una fecha de vencimiento un checklist ahí adentro un email lo puedo convertir en todo eso o otras herramientas más Zoom que dijimos que era para hacer videollamada y el click que era el CRM y tengo mucho de todo esto en un solo lugar ahí es donde el auto no tiene integraciones con nada esa es la parte que digo bueno aprovechemos o decime si me equivoco no, en realidad no voy a mostrar el auto como muchos que estamos mostrando también está integrado a los estados hay cada año hay muchos sí exactamente por nuevo yo sé ya cerro todo el ojo no sé si ven a lo que son con ustedes hay un montón de los comités que el auto no lo usas no lo usas para nada pero que sea ampliante todo el día conectada a la aplicación bueno las extensiones y los complementos cumplirían esa función sí, son los mismos tengo que ver ten en cuenta que toda esta barra en general cuando guarda los favoritos yo le pongo acá el favorito digital ve que no tiene nombre por eso solo aparece el yogur si uno cuando guarda el favorito vamos a hacer de vuelta esta página la quiero guardar el favorito siempre te tira un título x si uno lo borra solo te queda el logito entonces optimizase el espacio es un detalle muy chiquitito yo sé pero esto puedo tener o 6 me la borra el favorito o puedo tener 40 y la verdad es que por una cosa por otra todo lo termino usando o lo quiero tener enfrente para tenerlo en cuenta y usarlo y es una parte de seteo mental propio de cómo hago para autosugestionarme cosas de tengo determinada la página web y la tengo ahí todos los días y no hace falta que me ponga un recordatorio yo sé que todo entré en ese link y ponerme en acción nada más perdón perdón para complementar estoy en auto y me tira lo que son las extensiones o complementos y mira una que me aparece es creo bien existe el complemento el micro también está por acá hay 900 acá normalmente de integración entonces pasa ¿dónde vas Everno Everno ¿saste? la probé yo probé mucho pero no sé bueno con esta actividad de integración en sí esto de recoger la siembra bueno de todo lo que tenés ¿qué nos decidimos? y ¿cómo va a ser el flujo de toda esa información? ejemplo yo voy en el colectivo tomo una nota en Google Keep y ahí hago un documento y me lo llevo al Drive y después de eso ya lo pongo en acciones concretas dentro de un Trello entonces ¿cómo es el flujo de esa información? tomo nota acá después allá después en el papel hay que encauzarlo para que realmente llegue al fin porque sigue atracado por todos lados vamos con el de la aire y así también muy vuelvo acá a las extensiones planta la semilla porque voy con muchas semillitas plantadas estas extensiones son lo que ahí dice Addons y son las que se instalan a la arriba ¿para qué sirve exactamente el complemento? va a ser algo que está funcionando detrás sin tener que descargar una aplicación o abrir una página va a estar funcionando igual detrás ejemplo emoticones en vez de abrir una página web para ir a copiar y pegar el emoticón porque quiero hablar en serio y ya estoy acostumbrada a mandar emoticón para tener una aplicación de emoticones o una extensión de traductor que lo que hace es siempre sugerirme traducir al español o bueno todas estas con este clip me lo guardo en las notas con esto sale una foto de pantalla con esto esta imagen la mando a Pinterest con esto directamente voy y lo publico en las redes con esto lo mando a Bernouff si es que lo usara la red de producción nada con este quiero que me divida las pantallas otras que son el Hangouts me llevo una notificación acá arriba si tienen algo sin ver el calendario sin ver el cabrido son esto herramientas para tener cositas más a mano acá dentro uno se mete y empieza a descargarse todo probar toquete toquen botones que es para eso que es como de aplicaciones del teléfono pero en este no hay límite de memoria encima así que más todavía con estas extensiones podemos instalar Strip si Strip es que se ven puedo instalar esta letrero porque esto no viene la corrección puedo instalar esta de Zoom puedo esto con el botón derecho tener un botón de otras opciones que directo lo mando lo hago directamente en email viste email lo conmail literal lo que le digo con esto es el live para mi tiene en esta empresa multinacional que trabajé pasaba de que calidad era un área muy importante de la empresa era autopartes calidad era muy importante y el disco de calidad sugería el formulario tal el formulario tal que siempre se usen y se impriman esos cada uno se hacía una copia en su computadora y las versiones viejas quedaban y el disco y calidad decían no pero la gente lo tiene que venir a buscar acá pero no tiene que trabajar acá es solamente para ver nunca se integraba el mundo de calidad y producción no se integraban y en este viaje que les cuento esta herramienta me dio me dio esa solución de decir yo puedo tener el control de la información vamos a ver el proyecto terminado ¿cómo es el esqueleto ya para mí acá es donde realmente él hace todo cuando uno puede detectar el grupo de la información ¿qué son las prioridades para este restaurante? un encargado que tiene que controlar todo lo demás la capacitación aunque cualquier duda tenga la mano puesto termina estando en lo último metido guardado adentro de un nombre propio tipo carpeta jazmín nadie va a entrar ahí nadie se va a meter o si se meten pero si le ponemos un nombre en común capacitación todo lo que metemos acá va a servir de capacitación ponemos de acuerdo caja el control de la caja el cierre diario la administración del personal muchas veces en la parte de servicios pasa de que uno brinda un servicio pero no se gestiona como una empresa no, yo no tengo recursos humanos no tengo nada y si tenés gente tenés que administrarlo y acá que te podés encontrar dentro de este mundo horarios asistencia adelantos pero esto es realmente lo que el encargado el dueño reciente después le pide al encargado que controle che fijate si vinieron o no vinieron fijate si faltaron si hay una persona nueva que haya que capacitar que entienda las reglas prestemos atención que si vienen las vacaciones son temas que están en boca de bombero en boca de bombero todos corriendo a lo último y podría decirse esto no todos los días lo vas a ver y lo vas a gestionar pero si tenerlo en cuenta que es parte de tu día a día y que siempre que tengas una información tiene un lugar para pararla todo tiene un nombre y un lugar irresponsable de esta manera bueno bien, gracias a los recibimientos que yo ya nos metemos con proveedores indicadores y reuniones es decir ¿qué vamos a hablar en las reuniones? y empieza damos vueltas si hablamos de números objetivos no te digo todavía estamos en la etapa de recopilar la información pero por lo menos definamos de qué vamos a hablar qué son los números que nos mueven cuántos platos vendimos cuánta ocupación hubo qué número mueve la empresa el desarrollo de la carta esto también pasa mucho y acá los chicos ídolos totales porque Cristian tiene unas planillas para hacer las recetas y está perfecto así se hacen las recetas si no nunca vas a saber qué costo tener las cosas uno dice no, pero es re básico no pasa se largan menús con el pasomenómetro y después nos rinden el local nos rinden y quizás te están saliendo las cosas más de lo que crees imagina gráfica contabilidad o de tus contadores estoy trabajando con contadores y veo el quilombo de cosas que les mandan tipo traducirme esta bolsa de papeles de papeles en números he visto literal eso no es una locura es una locura total la parte nacional que se está volcando más a todo un ejercicio que puede ser la principal que dice y eso podría ser como planillita pulsa hay una plataforma de contaría que se llama Colpi la webcas si, está bien ¿la usaste ya? la usé pero no 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 es paga de volvino si es paga pero los contadores tienen imaginate que todo el cliente el cliente ventas ventas compras todo lo gestionaría desde ahí si bueno va por el mismo lado gestionate todo ahí también una parte de todos sus datos y el contador se analiza en vez de contar va a analizar y vos podés ser más objetivo y te va a decir che, bajó, subió podemos hacer esto podés invertir en lo otro estás haciendo un revuelo de cheque que te está yendo mal y pensar en una estrategia y no solamente en verificar si el número está bien o no porque mucho del trabajo del contador oye verificar si está bien o no no me da no me mandó la factura como para para poder avanzarlo muy administrativo y no no era que ser adoptivo muchísimo a ver lo que valora para asesorar no es todo que no a ver reducirlo de asesorlo para que a ver valora la factura si como gestionase ahí y desde los contadores lo que veo es que necesitan educar a sus clientes también es cuando contratas un estudio contable y si lo contratan la verdad que te vas a adaptar a las reglas de lo que te piden no vas a ir mandándole lo que querés y ahí es donde bueno un poco de los dos lados quien pone la regla primero si nadie pone la regla siempre va a hacer cualquier cosa mandame desde este archivo base si tenés dudas y ahí es el tiempo de capacitación para trabajar con con más gente con tecnología puede haber muchas soluciones pero es tu educación muchos de los loguitos esto en el teléfono realmente se ve muy práctico también los loguitos lo pueden hacer desde el teléfono ir cambiándolos pero bueno la computadora con la extensión saben que lo tienen a mano ¿qué más? ¿cómo uno puede definir a sus propios clientes? yo la verdad que puedo determinar mis etapas y estas etapas las identifico de la misma manera con el mismo número y con el mismo logo ojalá se hiciera automático ya va a invitar la herramienta de que ya la vamos a hacer una integración entre Gmail Drive Notas puede haber varias integraciones como uno llama ejemplo yo tengo estas áreas entre comillas en mi vida todo con todo lo relacionado documento con tu cuento bueno método de guinni proyecto trabajo con mis clientes que no es lo mismo una cosa es el tiempo que yo me dedico a desarrollar la marca y a desarrollar cosas mejor y otra cosa es la práctica que sigue el trabajo ejemplo chicos el tiempo de dar clases al tiempo de gestión BAC que tienen ustedes son dos mundos diferentes documentos donde está la parte más de DNI el quit que siempre ven el quit el certificado del quit el certificado del banco tener esa información a mano para compartir enseguida fotos estudios y ganar estudios y mucha cosa loca libros biblioteca digital ¿quién no le ha compartido libros online? porque esto de vuelta cuando tengo un tiempo libre me voy a mi biblioteca digital y tener un celular no me lo mandaron una vez me quedó en el mail poder hablar del concepto de todo lo que yo me va llegando de información en un lugar sin una ponencia también acá hay una cantidad de cosas y acá estoy identificado de la misma manera porque de vuelta también me mandaron archivos o me mandaron ese email con el archivo adjunto y en algún lado lo tengo que meter también dentro del email no hace falta que esté toda una de entrada yo me atengo unos cuantos y después el workbook que era el que les decía de notas vamos lo chequiste de vendo de vuelta lo mismo si tomo notas van a estar relacionados a los mismos temas que después genero un documento y que después tengo un mail relacionado con el tema es toda una cadena de es el mismo nombre una pregunta ¿por qué tenés carpeta que hice un fotos adentro del email por este porque en este yo creo que no tengo nada podés ponerle fotos podés apuntarle y nada y a veces podés también podés hacer caravatos y era como una parte de inspiración y de dibujo que la tengo bastante tuvo una época de hacer pintura y me quedó y fotografía también me va a gustar pero eso eso no entiendo pero este nombre se lo posee yo es el mail no es pulky estas van a ser las notas si recién antes estabas acá y ahí tenés también fotos porque me mandan adjuntas fotos quizás personales de que no me las enviaron por otro lado y terminan mandándome fotos adjuntas y a lo sumo que tenga que ver con un tema que general es bueno se me ha pasado de sí Gracias.